150.000 boletos eran los números a vender en la rifa monumental de bomberos de este año, meta que podría alcanzarse, quedando este viernes solo 6.000 boletos pendientes. Bueno, la verdad es que todavía quedan horas para el lanzamiento, más de 24 horas, y esperamos hoy día en la tarde, más mañana, todo el día, mañana hasta las 14 horas aproximadamente, hacer una salida masiva, ¿cierto?, a toda la ciudad, a todos los sectores, con todas las unidades, con todos los bomberos disponibles para lograr terminar la meta conforme a lo que estaba planificado. La rifa monumental es un 30% del presupuesto anual del Cuerpo de Bomberos Temuco, y alcanzando la meta para nosotros es fundamental para poder pasar un 2018, digamos, tranquilo de la parte económica. El éxito de las ventas, según el superintendente de bomberos, pasa por la gran difusión que ha tenido el sorteo de este año. Especialmente manifestar que gracias al aporte de la televisión de distintos canales, Televisión Nacional, Televisión Autónoma, Televisión de Ufrovisión, las radios de Temuco, transversalmente funcionando, han hecho un efecto multiplicador en la venta de números en nuestros últimos tres días, y hemos vendido cerca de 20 a 25 mil números, lo que significa que el aporte publicitario de ustedes, el apoyo permanente que ustedes han tenido en nuestra rifa, ha sido el fruto de que nosotros estemos casi en la meta. Sin embargo, la rifa del 2017 podría ser la última, debido al convenio que se firmará el próximo mes de enero con Agua Sarauquenía. Esperamos que sea la última rifa del Cuerpo Homero de Temuco, pero gracias a que nosotros podamos cumplir con un convenio que se está lanzando el 25 de enero con Agua Sarauquenía, en la que permitirá, ¿no es cierto?, que los usuarios, por sus respectivos, digamos, arranques que tienen con esta empresa, puedan agregar un valor a la boleta, autorizándolo mediante un convenio, un contrato, que significará que permanentemente, ¿no es cierto?, se descontará para bomberos de esta misión, de esta forma de aporte. Un convenio que beneficiará no solo a Temuco, sino a toda la región. No tan solo va a ser Temuco, sino que la región completa. Y nosotros, a través de la administración de Temuco, vamos a favorecer a todas las comunas de la región. Y otra cosa, como Agua Araucenía tiene que cambiar su sistema de facturación, va a permitir que cuatro regiones del país donde esta empresa atiende, también tengan la posibilidad de que los bomberos puedan obtener aporte y beneficios. Este sábado se tira la rifa a contar de las 13 de la tarde en la Plaza de Armas de Temuco y hasta donde se espera llegue gran cantidad de gente. Para seguir, número a número, el sorteo que entregará dos autos cero kilómetros y una serie de atractivos premios, en la que será quizás la última rifa monumental del Cuerpo de Bomberos de Temuco.